¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy EvinFan y aquí estoy de nuevo. Bueno pues, estamos en una edición especial de Free Fire, llamado Free Fire Max. Fijaros, ahí lo tenéis, la chaqueta del Max. Bueno pues, vamos a hacer una pequeña review de este juego, una edición un poquito más mejorada. Así que, bueno, vamos a ver, fijaros qué cochazos podéis elegir en Free Fire Max. Bueno, 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 me encanta la verdad esta versión. Luego, bueno, pues el tipo de armas que podéis seleccionar. Bueno pues, está muy chulo. Vamos a jugar en modo Battle Royale. Y bueno, vamos a ver, vamos a darle aquí, vais a ver este vídeo de presentación. La verdad que este juego está muy chulo, os lo recomiendo que lo descarguéis. Está muy mejorado, aparte vamos a jugar en modo Ultra HD, en la máxima resolución. Bueno pues, ahí tenéis un vídeo de presentación. Vale, bueno, ahora que vamos a hacer es entrar en el modo Battle Royale. Vamos a ver qué personajes hay. Vamos a ver, bueno pues, son un poco parecidos a los mismos que hay en el otro. Pero bueno, a ver, sí, vale, estos son de momento los que puedo seleccionar, ya que acabo de descargarme el juego. Y bueno, pues vamos a iniciar, vamos a empezar. Y vamos a ver cómo jugamos en modo Battle Royale. Bueno, pues esperamos a que carguen ahí el juego. Y nada, quiero saludar a todos mis suscriptores y quiero dedicar especialmente esta partida a Juan, que me estará viendo desde España. Y bueno, pues mandarle un fuerte abrazo. Y luego también quiero dedicarle esta partida a dos grandes amigos que tengo en México. Tanto a Andy como a Román. Así que, bueno, pues os dedico la partida a los tres. Y nada, y también a todos mis suscriptores que me estarán viendo y que les mando un saludo y un abrazo enorme para todos. Bueno, pues vamos a esperar a que cargue. Y nada, y sobre todo que os suscribáis al canal, activéis la campanita. Todo eso, ¿vale? Bueno, pues ahí estamos. Y me voy a lanzar ya, venga. Me lanzo ya, me lanzo ya. Bueno, ahí tenéis a otros. Fíjate ese. Se ha lanzado al lado mío. Mira, mira, mira como se están lanzando otros. A ver, mira ese que ya va a... A ver si caigo cerca de alguno. Bueno, pues ahí me lanzo en paracaídas. Y vamos a ver aquí, en este modo, en Free Fire Max. Bueno, pues ahí estoy. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es coger armitas. Vamos a ver qué encuentro por ahí. Vamos a entrar en esta casa. Anda, esto es como un... Un cementerio. A ver, aquí hay armitas. Vale, aquí me estoy equipando ya. Más armitas. Genial. Vale, vamos a ver aquí lo que hay aquí dentro. Más cositas. Y aquí más cositas. Vale. Bueno, pues... A ver, aquí también hay munición. Vale, ya tengo eso. A ver aquí qué es lo que hay. Anda, mira. Esto que bien me viene. Vale, fenomenal. Bueno, pues... Anda, mira. Ey, ey, un amiguito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Toma. Te di, te di, te di. Te di. Bueno, voy para allá rápidamente. A ver qué es lo que puedo coger. Vale. Bueno, pues más cositas. A ver qué es lo que hay aquí. Y aquí... Aquí hay un casquito que me viene bien. Fenomenal, ya me he equipado. Bueno, pues... Vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Vale. Bueno, eso es como una casa abandonada. Bueno, eso es como una casa abandonada. Vamos a entrar en la casa. Vamos a ver qué nos encontramos. Se me olvida la cama aquí. La, 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 la. Qué bonita casa. Me voy a subir por arriba a ver qué es lo que hay. A ver qué me encuentro por aquí. Me estoy equipando al máximo. Ya no hay más equipación posible. No hay más equipación posible. Llevo de todo. Estoy oyendo pasos. Y debe ser de alguien que está subiendo por aquí. voy a subir por aquí arriba a ver que me encuentro la verdad que hay de todo aquí en esta casa todo tipo de armas, menos muebles hay de todo esta es como una guardilla una mochilita que bien me ha venido vale, bueno pues voy a ver que hay por aquí vale, que bonito, que bonito vale, me voy a bajar para abajo que aquí ya no hay mucha cosa que ver y me lanzo para abajo bueno pues me marcho hasta luego tranquilo, 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 tranquilo tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo ¿Dónde estás, muchacho? Toma, te di, te di, te di, le he dado, chicos, venga, más cositas, a ver qué es esto, esto ya lo he cogido antes, ¿no? Bueno, pues me voy a ir de aquí, me voy a otro sitio, ¿vale? Estoy harto de este sitio, venga, me voy a otro lado, a ver qué es lo que encuentro por ahí. No sé si coger un coche, ¿no? Porque aquí hay muchos kilómetros donde andar, así que me voy a coger un cochecito, a ver, a ver, a ver, este me voy a coger, venga, espera, espera, otra vez, venga. Bueno, me voy para allá. Y voy pilotando este cochecito. Me gusta mala moto. Me pillo la moto mejor. Y a toda velocidad me voy de aquí. A ver qué es lo que encuentro. A ver, voy a subir para aquí arriba. No, no, de nuevo a subida. A ver, aquí nunca he estado. Esto qué es. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, 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 pues voy a subir por aquí arriba. Hombre, eso es un... ¿Cuántas caravanas, no? Bueno, bueno, me están disparando, me están disparando. ¿Qué me está disparando? Ah, tú. Toma, te di. Venga, a ver. Voy por aquí, a ver. ¿Esto qué es? Bueno, 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 bueno. Fíjate cuántas caravanas hay aquí. ¿Esto es como un camping o qué es esto? Me voy a tener que ir pronto de aquí porque está acercándose la marea, eh. A ver, ¿qué es esto? Duro. Duro. Guau, qué chulo. Guau, qué chulo. Guau, como ha molado, como ha molado. ha estado chulo, como ha molado, anda, fijaros, fijaros que gafas tengo, que chulo, no? guau, 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 voy aquí para el máximo, chavales, eh, toma, te di, te di, te di, te di, como se escucha a los pajaritos, nada mía, otra mazadera de estas, a ver, y, bien, pero como va esto, como funciona esto, a ver, le doy contra el este, joder, pues sí que, a ver, ahí hay otro, voy a ir más para adelante, en ese puente, mira, ahí tienes el letrero, MAX, Free Fire MAX, a ver, aquí hay otra, a ver, que es esto, otra lanzadera de estas, no? uuuh, que bonito, que bonito, bueno, pues viene la marea, así que me voy para allá, me voy a ir para el otro sitio, la marea roja, mira que bonito coche, está chulo, eh? mira, viene, mira, 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 toma, jajajaja, que bonito, que bonito, chulo... yo bueno, me voy sumando de aquí... Bueno. Me queda Claoro. Bueno, no, no, no. Me están dando, me están dando. Me están dando. Me están dando. bueno, me dieron me dieron bueno chicos, pues bueno pues ahí, he quedado fatal esta vez bueno, porque me he estado fijando en el coche que os habéis dado cuenta, me he quedado clavado me he quedado, o sea, de pico clavado y no me he dado cuenta que había uno por ahí que me estaba acribillando, así que bueno chicos, pues si os gustó un like no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para no perder un solo vídeo y compártelo con tu familia, amigos, nos vemos en la siguiente partida, chavales, cuidaros mucho hasta pronto